En la noción negra de mi mala suerte Ay, Santa Lucía de mi corazón Como dos civiles me llevan tus ojos Por la carretera del mayor dolor Yo tenía mi estrella, mi sol y mi luna Ay, Santa Lucía de mi corazón Pero desde el día en que vi tus ojos Pa' mí ya no hay estrella, ni luna, ni sol Y más que mi muerte, y más que mi suerte Más negros todavía son esos acá Y que me están matando Ay, Santa Lucía Tu son negro, tu son Tienes la culpa de todo Si no lo hubiera visto Por los claventos de Cristo Que no me viera así yo Quiero que esos dos luceros Me alumbren de los días Porque si no yo me muero Tienes la culpa, tu son Tienes la culpa, tu son Culpa de todo En la noche fría que me des la muerte Ay, Santa María de mi corazón Que me deseguro Lo hubiera sabido La mala partida de esta sin razón Porque yo no puedo Vivir sin tus ojos Ay, Santa Lucía De mi corazón Y en la noche negra Que me des la muerte En lo que mil veces Le pido yo a Dios Y de esta negrura Y de esta amargura Y de esta agonía La culpa la tienen Tus ojillos negros Ay, Santa Lucía Tus ojos negros Tus ojos negros Tus ojos Tienes la culpa de todo Tus ojos negros negros Tus ojos negros negros Tus ojos negros negros Que no me viera Que yo Quiero que esos dos luceros Me alumbren de los días Porque si no Yo me muero Tus ojos negros Tus ojos negros Tus ojos negros Tus ojos negros Culpa de todo. Culpa de todo. ¿Pero qué te pasa? Que me ha entrado todos los... No, aparte. No me pasa nada. ¿Qué me ha pasado? Bien, claro. Que dices tú que tenías que bailar, ¿no? Pues se te ha olvidado, macho. Bailar eso, hombre. Bailar no me voy a poner aquí a perrear. ¿Qué te digo? A perrear. A interpretar. Yo lo que te he visto es mucho. Un pasito para adelante y un pasito para atrás. Es que me han dicho... Un pasito para adelante y un pasito para atrás. ¿Cómo nos dicen que estás aquí? Y yo, por las normas, las como bien. Y no me meneo de aquí. No, pero te has ido un poquito para atrás y un poquito para adelante. Y para allá, y para allá, hombre. Un poco. Bueno, pero eso no es asunto. Sécate bien, hijo. Diego, empezamos con tu hijo. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Diego. Has reculado más que el Fandy, ¿eh? Es verdad. Es que yo te veía y para adelante y para atrás. Digo, verá tú. Verá tú la que va a formar. ¿Qué te ha pasado con la letra, Javier? Que me... Se me ha quedado en blanco en ese momento. Y digo, aquí hay que sacarlo con lo que se haga. Ya no me quedo otra vez. Hombre, eso, eso es buena cosa, ¿verdad? Eso es buena cosa. También te he visto que te agarra más que un mono con cuatro manos, ¿eh? A la Eva, antes, después a la Sara, te agarra... Vamos a ver, es que me dicen que yo... Pues yo lo hago digno. Hombre, tú haces bien, hijo. Tú haces bien. Tú agárrate, que no te caes. Bueno, esto es un concurso. Eva, ¿qué te pasa, hija? Es muy brutísimo. Es muy gracioso y me encanta, Javier. Javier, venga. Me voy a poner ya serio, ¿vale? Me voy a poner serio. Has cantado muy bien dos cosas. La primera es que das demasiado y te rozas. Y cuando llegas a las partes bonitas, bajitas, estás ya rozado de todo lo que has dado antes. Hay que dosificar un poquito más, que no se puede gritar tanto cantando la canción, si no, te quedas listo. Y segunda, esa equivocación de letra. Y como esto es un concurso, hay que tenerlo. Yo te doy un seis. Muchas gracias, te digo. Inma. ¿Un seis? Hola, Javi. Hola. Bueno, la parte buena. Tienes una voz preciosa y cantas magníficamente bien. Y una flamencura que parece que te has tragado a todos los cantadores de copla, los antiguos, los que ya esos añejos los tienes tú en la garganta. La parte que hay que trabajar. Es verdad que yo creo que sudas porque te esfuerzas tanto y cuando ha habido un momento que no te has esforzado a cantar, tienes unos graves y unos bajitos preciosos, cuando tú te relajes y vayas fluyendo un poquito más cómodo, estoy segura que vamos a salir ganando porque cantas precioso. La parte negativa, efectivamente, bueno, tú, la hermano ha mentido, ni ha bailado ni nada, tú has bailado, tú has asustado a Sara, te iba así para ella una cosa que parecía que le ha dado un bullón porque tiene los ojos negros y le quería cruzar la culpa que tiene ella. Y luego ha habido un momento, efectivamente, como dice Eva, has deambulado, ha habido un momento, Javi, con los ojos cerrados, mirando para abajo, así, parecía que era un borracho en una farola. Tus ojos negros. Javi, levanta la cara, que eres monísimo, además, y canta para la gente y tal, y tú veras, como esas pequeñas cositas van a hacer que sea todo mucho mejor. De todas maneras, me parece que cantas magníficamente. Yo te doy un 7. Muchas gracias. Raquel, buenas noches, Javier. Buenas noches. Te vamos a tener que poner una tablilla aquí para que levante la barbilla cantando. No puedes cantar todo el tiempo mirando para abajo porque te estás bloqueando, no dejas que salga tu voz, que además hoy ha salido, pero vamos, a borbotones, este tema es mucho más recogido. Tanto en las entradas, no se puede entrar tan fuerte, en las entradas de las estuosas. Es que también, en la segunda parte, como ya ha entrado, es que no tema de ensayo ni tema de nada, porque la canción, vamos, en el ensayo mismo de esta, ha sido un momento de, la tenía en la cabeza y cuando iba a entrar, además de su opción. Y ya por ahí, yo ya voy más pendiente, ya no voy tanto en otras cosas y ya por lo que he hecho es cantar y hacer lo mejor que puedes. Te lo dan los temas, Javier. Hay que escuchar los temas y te lo va pidiendo la canción. Y eso es delicado, eso es mucho más recogido, mucho más dicho. Y ya después va subiendo tu voz y la vas sacando, porque la tienes para sacarla, pero todo el tiempo ahí arriba, porque ha habido momentos, la segunda vez que ha entrado en escena, a Sara, parecía que le estaba riñendo vocalmente hablando, porque después lo que es la interpretación, como te has ido para ella, como la has mirado, como la has rozado, eso ha estado sembrado y muy bien, pero tiene que ser una cosa en conjunto, que tu voz acompañe a tu gesto. Yo también te voy a dar un 6. Muchas gracias. A ver, Sandra. Hola. Buenas noches, Javi. Hola, buenas noches. Me gusta mucho tu voz. Escucharte me remontas años atrás. O sea, tiene una boanieja preciosa, un quejillo roto magnífico. Pienso que quizás tus compañeros no te deberían ver como quizás un rival débil, que quizás decía, porque ya has poco tiempo en esto, creo que tienen que echarte mucha cuenta, porque tienes mucho potencial, tienes muchísima fuerza, tienes mucha presencia, tienes mucho oído, afinas bien, y creo que si trabajas duro, como te dicen tus profesores, podrás llegar muy lejos. Es verdad, no mires al suelo, que eres muy guapo. Yo creo que sabes de mirar al suelo porque se te ha ido esa letra en ese momento, pero que también valoro que la hayas resuelto al instante. Yo te voy a dar un 8. Muchas gracias. ¿Contento? Muy contento. Sí, con tu nota pesar, hombre, a pesar de esos fallitos que has tenido. Esto ya no va a volver a pasar más. Este trabajo, lo que sea, es que los nervios me atacan ahí, que me quedo en blanco. Hay gente que se le cogen en el estómago y a ti te da por ahí. Aquí. Que esto es un problema, porque si quieres ser cantante te tienes que aprender muy bien las letras y estudiar mucho. ¿Vale? Sí. ¿Lo tenemos pendiente? Pendiente. Venga, tira, pa. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.